¡Oeo! ¡Dios me dio talentos! ¡Oea! ¡Oeo! ¡Dios me dio talentos! Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Siendo un buen estudiante, haciendo deporte, tocando instrumentos, haciendo amigos. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. ¡Oeo! 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 ¡Dios me dio talentos! ¡Oea! ¡Oeo! ¡Dios me dio talentos! Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Fuimos creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó. Palentos Medios Medios Palentos